Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que ustedes pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones, que así no se pierdan ni un solo video. Como pueden ver, traigo mis uñas cortas, así que para hoy vamos a estar haciendo tres tratamientos naturales para esas uñas que son cortitas, aparte son uñas de papel, que están ahí pasmadas, no pasan de ese largor, y cuéntenme en los comentarios qué les parece mis uñas así cortas, chicas, a ver, las leo en una sentadita de lima, tomamos la decisión y así quedó. Así que bueno niñas, todos los ingredientes que vamos a usar hoy son naturales, yo sé que todos los deben de tener ustedes en casa, así que vamos a iniciar con el video de hoy, que les va a ayudar con las uñas cortas a que crezcan en una semana, chicas. Para el tratamiento de uñas cortas vamos a utilizar ajo, ¿quién no utiliza el ajo en casa? A ver, las leo, y vamos a estar utilizando el romero, así se quito, pa, es que yo lo tengo verde, pónganlo en una secada. Van a utilizar una tacita y vamos a estar utilizando agüita, que por aquí la tengo lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estar colocando el agua por aquí en nuestro vasito, tacita, miren chicas. Este pocillito de agüita lo van a llevar a hervir. A esta agüita le vamos a agregar un diente de ajo, el cual, présteme la atención, pueden cortar, rayar, machucar, triturar o pasar por el machucador de ajo. Ya ustedes saben, publicidad no paga, disponible en el éxito. Estos días que estuve en el éxito, chicas, se me olvidó grabarles dónde está este aparatico. A la próxima ida yo les muestro, listo, ya que muchas me han preguntado. Fuera de cámara estoy con un cuchillo, ya ustedes saben cómo es YouTube. Así que bueno, vamos a pelar súper bien el ajito, eso es lo que estoy haciendo. Tranquilo, miren chicas, qué puntería, pero no esperen que me falte a quitarle otro pedacito de piel. A ver, yo te reviso bien, ya está listo. Vamos a colocarlo, si quieren lo parten a la mitad y miren, hacemos esto. Uy, miren esos jugos. Y lo vamos a colocar, vamos a colocar dentro del agua. ¿Para un solo ajito? Sí, chicas, un solo ajito. Miren, ahí está. Le vamos a estar colocando lo que es las hojitas del romero, así tranquilamente. Miren, chicas. Listo, ya mi romero, como pueden ver, ya necesitamos más romero. Cuéntenme, ¿les gustaría que las lleve a la tienda naturista para comprar lo que me falta ya? Déjenmelo saber en los comentarios. Y esto lo vamos a llevar a hervir, lo dejan hervir por 10 minutitos, apagan el fogón. Y apenas esté tibio, regresamos. ¿Listo, chicas? Ya la infusión está lista, súper fácil de utilizarla. Pueden utilizar si tienen sus uñas maquilladas, desnudas, con base. ¡Listo! ¿Qué hacemos? Sumergir. Nuestras uñitas en esta infusión, chicas. Les va a ayudar demasiado a fortalecer. Ayuda a combatir hongos, también a prevenirlos. No porque no tengamos hongos no van a utilizar este tratamiento. ¡Cuidado, chicas! ¿Cuántas veces a la semana? Mínimo tres veces a la semana van a hacer esto. Miren, chicas. Va saliendo el romero. Como pueden ver, se va poniendo verdecito, ya que lo pusimos a hervir. Y esto pasa gracias al romero, chicas. De aquí, una vez hayan pasado 10, 15 minutitos, haciendo este paso, se van a enjuagar muy bien. Ya con agüita fría, para que las uñas vuelvan en sí. Y si las tienen sin base, me hacen el favor y le aplican base a las uñas. Porque cuando manejamos mucha agüita, se ponen blanditas. Así que, por favor, una buena base, chicas, para proteger. Así que miren. ¡Miren qué bonitas! Me gusta este largor de las uñas, chicas. Yo no sé. Pero antes las iba a dejar más cortas. Ya ustedes saben que con mis tratamientos, mis uñas vuelven a crecer. Y así ustedes ven que sí es cierto. Porque tengo muchas chicas nuevas que se sorprenden con uñas tan largas. ¡Ah, eso es postizo! Y me da hasta risa ajena, chicas. Así que vamos a enjuagarla, nos secamos muy bien. Y continuamos con el tip o receta. Número dos. Van a utilizar su tacita donde ustedes les sumerjan sus uñitas o donde preparen mezclas. Vamos a estar necesitando, muy importante, vinagre. El que ustedes tengan. Pajo, es que mi vinagre es amarillo, transparente, es de otro color. No importa. No importa, niñas. Este es vinagre de manzana. Y está así verde. Así lo conseguimos acá en Medellín. Miren, chicas. Ahí es donde vemos. Y que, gloria a Dios, no todos somos iguales. Es que nadie es igual. Y por último, y muy importante, chicas. Vamos a usar bicarbonato. Y, muy importante, el ajito. Aquí está. Y vamos a utilizar los clavitos de olor. Miren, chicas. Ok. Ahí están. Así que vámonos al mes. Vamos a colocar el ajito. Ustedes lo pueden hacer machucado, rayado. No se preocupen, chicas. Y tampoco se invalen. Así que, bueno, miren. Este está muy gordito. Así que vamos a colocarlo acá. Solamente un diente de ajo. Miren esto, chicas. Lo vamos a vaciar en nuestra tacita. Ustedes saben que mientras las uñas se están haciendo esto, se están nutriendo súper bien con el ajo. Miren, chicas. Por eso no utilizo ningún palito, nada. Eso sí, no sean agresivas con las uñas. Ojo. Y aquí lo colocamos todo. El diente de ajo. Miren, se mete dentro de mi uña. Así que vamos a colocar ahora los clavitos de olor. El bicarbonato de sodio. Voy a colocar una cucharada de bicarbonato súper bien. Miren, chicas. Y ahora el que hace la magia es el vinagre de manzana. Me van a preguntar, ¿puedo utilizar limón? No, chicas. Quedaría la mezcla muy fuerte y ganaríamos las uñas. Así que vamos a utilizar el vinagre de manzana. Cuéntenme ustedes qué vinagre tiene. Y así les respondo. Y le vamos a colocar nada más, únicamente, una cucharadita. Y vamos a revolver súper bien. Miren, chicas. Revuelve todo. Pau, ¿esto lo puedo guardar? No. En la nevera. Esto es para que lo utilicemos ahí mismo que lo preparamos, chicas. Miren, deben de quedarles esta consistencia. Como un tipo pastica líquida. Vamos a revolver. Y por último y muy importante, van a utilizar alguno de los cocteles que Paula Guerra les ha enseñado aquí en el canal. Voy a estar utilizando este, que es uno de mis cocteles. Y vamos a colocarle esta cucharadita de aceite. Y volvemos a mezclar súper bien. Una vez mezclamos el coctel, vamos a sumergir las uñas. Aquí es muy importante que no unten los dedos, sino que todo sea pues en las uñas. Los dedos me refiero a esta parte larga. De resto, las uñitas. Y van a masajear por 20 minutos, chicas. Después de los 20 minutos, ustedes se van a enjuagar súper bien. Les recomiendo que este tratamiento traten de hacerlo cuando tengan base. Listo. O las uñas desnudas. ¿Lo puedo utilizar en las uñas de los pies? Claro que sí. Miren, chicas, cómo se ve. Uy. ¿Qué tal les parece este largor? Mírenlas ahí. Vamos a sumergirlas. Se enjuagan súper bien. El jaboncito que ustedes estén manejando en este momento. Miren, chicas. Este les va a ayudar mucho a fortalecer. Ayuda con el crecimiento. Aparte, si ustedes tienen uñas manchadas, este tratamiento es para ustedes. Para nuestra última receta van a ocupar un limón. Pero, por favor, que el limón suyo sea más grande, más bueno. Este es de mi huerta. Lo trajo mi esposo. Le dije, amor, necesito el limón. Y miren, chicas, el limón que nos trajo. Está un limón bebé. Miren por ahí el Michi. Ay, ahí lo están viendo. Hola, príncipe. ¿Qué más? Así que, chicas, vamos a utilizar limón patrocinado por Mi Jardín. Vamos a necesitar canela en polvo. Si ustedes la tienen en polvo, que siempre me preguntan, sáquela. Es para hoy. Vamos a estar utilizando ya sea una cucharita o un recipiente. Porque la idea es que si el limón es grande, ustedes lo partan a la mitad. Súper bien. Así que ya regreso. Espérenme, chicas. Ya no está, príncipe. Ahí disculpan al Michi de la casa. Pero esa es la manera de llamarme la atención. Amada, tengo hambre. Hágale, pues. Como pueden ver, ya no está. Miren, chicas. Es un limón pequeño. Pero jugosito. Al cual, bueno, al fondo. Violeta también. Ay, no. ¡Salud! Dinero, amor. ¿Por qué se está...? ¿Qué? Porque le eché cuido al gato. Hay chicas en la casa. Eso es una cosa. Que como ya el gato comió, que sigue ella. Ay, no. Vamos a utilizar... ¿Qué? Orejona. Ay, por Dios. Ay, por Dios. Vamos a estar colocando la canela en polvo. Miren, chicas. Así, encima del medio limón. Ese medio limón, ¿qué vamos a hacer? Masaje. Así. ¿Cuántas veces a la semana puedo hacer este paso? Tres veces. Pero ojo. Mucho ojo y atentas. Esto lo van a hacer solo de noche. Cuando ya ustedes terminaron todo. Lo van a dejar por 20 minutitos. Después de los 20 minutos es muy importante que se enjuaguen súper bien. Miren, chicas. ¡Listo! Así vamos a estar fortaleciendo las uñas. Ayudándoles con el buen crecimiento. Y aparte con la canela vamos a estar eliminando infecciones y demás. Así que es lo mismo que vamos a hacer con esta otra manito. Lo pueden hacer también para las uñas de los pies. No se les olvide por debajo. Muy importante. Mis amores, nos jugamos súper bien. Y ya quedan nuestras uñitas listas para que le pongan base. O las maquillen. Las pongan bien hermosas. Así que cuéntenme en los comentarios qué les pareció este video de hoy. Qué tal estos tratamientos les gustan. Así que, chicas. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí muy pronto. A las 6 de la tarde. O a las 6 de la mañana. Hora colombiana, chicas. 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 Uñas.